Tu cariño No me hace falta O que quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Hoy como siempre Entonces yo daré la media vuelta Cuando muera la tarde Música Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Hoy como siempre Entonces yo daré la media vuelta Cuando muera la tarde Música 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 Música